Música Bueno, en lo que respecta a controles, si que hay una diferencia palpable entre lo que son dispositivos móviles y lo que son juegos de consola o de PC Y bueno, en lo que respecta a juegos de consola o PC, uno tiene como conocido que ocupa por lo menos, bueno por ejemplo un juego de computadora como en este en Outlast Ocupamos la mano derecha a jugar con el mouse y ocupamos con la mano izquierda, apretar, bueno lo básico sería la A, la W, la S y la D para moverse Pero sabemos que apretando la F, apretando la E, apretando, bueno otros botones, incluso en los juegos como Call of Duty también Que uno aprieta la C o aprieta el control Bueno, tiene entonces varias combinaciones de teclas que podemos utilizar para hacer diferentes acciones Por lo que en lo que son consolas o PC, es muy importante tener varios controles y poder así aprendérselos En cambio, en lo que respecta a dispositivos móviles, lo único que ocupamos es ojalá que sea de una sola tecla o un solo botón Lo que hay que apretar y para hacerlo más rápido y más simple ¿Esto por qué? Porque bueno, ahora como estamos viendo, como recordamos y como hemos estado hablando En todos los dos videos anteriores que hicimos sobre videojuegos adictivos Pues tomamos en cuenta que los juegos estos grandes, los que son de consola o de PC Pues los utiliza una persona que quiere jugar un gran rato y que está centrado en el juego Por lo tanto no le importa tener las dos manos ocupadas en lo que respecta al juego Así que él quiere estar mentalizado en lo que es el juego, estar adentro del juego por así decirlo Y entonces la cantidad de teclas, las combinaciones de botones, pues no es relativamente importante Que sean muchos Sino que de igual manera cuando uno está jugando casi ni se da cuenta de lo que está apretando Porque ya uno cuando se aprende los botones, pues lo hace inconscientemente En cambio en lo que respecta a móviles, pues recordamos que los usuarios que queremos atraer para estos juegos Son usuarios casuales Por lo tanto entonces que recordemos que tal vez estén esperando el bus Estén esperando una cita médica, algo así Pueden estar por ejemplo en una universidad esperando entrar, algo así Algo rápido Entonces lo único que quieren es botones simples que no le ocupen demasiada concentración Por ejemplo en el juego de Flappy Beer Que solamente es un botón y que lo aprietas tantas veces que ocupes Simplemente para hacerlo elevarse o mantenerlo bajo También hay algunos juegos en los que es de consola Que bueno, no cumple la regla digamos de tener unos controles muy complicados Por ejemplo este Limbo Que simplemente es moverse para adelante, para atrás, para arriba, brincar Y con un control agar a las cosas Simplemente esos botones son suficientes para ese estilo de juego Entonces tenemos en mente que La cantidad de controles o la combinación de controles necesarios Ya sea para consola o para móviles Según los usuarios que nosotros estemos buscando Y según también la complejidad del juego que estemos haciendo Ya que no se puede comparar por ejemplo la complejidad del juego de Call of Duty Este, Pal and Wake, Low Slats No se pueden comparar con Limbo Que de igual manera los dos o los tres tipos de juegos Son igualmente llamativos, son adictivos Pero entonces los controles son diferentes Y en lo que respecta a celulares Pues celulares, dispositivos móviles, lo que son tablets Pues la mayoría sí que solo tienen digamos A lo mucho, uno, dos, tres controles Recordamos el juego de Rayman Que simplemente son con los dedos apretar dos botones Uno es para brincar y el otro es para golpear Y bueno ya con eso basta para que el juego esté ande Y que sea bastante adictivo la verdad Así que bueno entonces esto sería por este video Sobre los controles en los juegos adictivos Y bueno espero que les guste Que inviten a sus amigos a este curso Que lo compartan, que se suscriban Y bueno entonces nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!